¡Feliz cumpleaños, mi rey! ¡Muchas felicidades, Paulito Hernández! ¡Feliz cumpleaños, Paul! Y recibe este lindo saludo, pues, con mucho amor de parte de los amigos, de parte de toda la familia que te quiere, de parte de las hermanas, de parte de tus papacitos, de parte de los cuñados, de los suegros, y en especial, de parte de tus hijos que te adoran, de parte de Ronaldo, Katie, Danais, de parte de Heiner, y también, pues, con mucho amor, de parte de la mujer que te adora, de parte de Alicia. Así que esto es para ti, Paul Alexander, mi querido Maita, esto es para ti. ¡Feliz cumpleaños, venga la variedad, chiquita! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Échale, mira! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. ¡Ógueme, Paita! El día en que tú naciste, nacieron en todas las flores. Y en la pila del bautizo, cantaron los cerro y señores. Ya viene amaneciendo, y a la luz, el día nos dio hoy. ¡Échale, Paita! ¡Uuuh! ¡Échale, María, el chiquito! ¡Está bonito! ¡La fe sí, Paita! Porque, ¿sabe qué? Vamos a ser fuerte, fuerte. ¡Tres horas por el cumpleaños, venga! ¡Venga! ¡Échale! ¡Ay, ay, ay! ¡Y salud, salud, pues! ¡Con mi querido Paita! ¡Vamos, Paul! De las estrellas del cielo Tengo que bajar este 10 Para hacerte una merecida corona, Paulito De la cabeza a los pies Volaron cuatro palomas Pone toditas en las ciudades Y hoy mismito, hoy mero mismo Y es tu cumpleaños, Paul De corazón, pues, te deseamos muchísimas Muchísimas felicidades ¿Cómo que sí? Con casemines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar ¡Venga, los aplausos para el cumpleañero! ¡Claro que sí! Mi querido Paul Alexander El popular espaita ¿Cómo está, pues, mi hermano? ¡Feliz cumpleaños! Y déjame, pues, enviarte este lindo saludo De parte de toda la familia De parte de las hermanas Jessica Tatiana De parte, pues, de los papacitos De Doña Francisca De Don Víctor Y también, pues, de parte de los cuñados Ricardo Yulinho De parte de tu suegrito Rosita Don Ramiro Y con mucho cariño Especialmente de parte de tus hijos Que te adoran Ronaldo Katie Danais Y Einer Y, pues, por supuesto ¿Cómo olvidar el amor de tu vida A la mujer que te ama? A mi querida amiga Alicia Así que este va para ti Paul Alexander El gran amigo pescador Así es Muchachos que trabajan bien Por su familia Así que feliz cumpleaños Y vamos a hacer esta lindísima canción Pues porque tú eres el rey El rey de los mares De los mares De los bares no, ¿ah? Bares no Échale Este buen pescador Ay, nadie dice así Somos los reyes, Paul Ah, 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 ah Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrán ¿Cómo dice el curo? Ay, claro, Paul Dirán que no nos quisieron Pero van a estar muy tristes Y hacemos la suya universal, Paulito Hacemos la suya universal ¿Cómo dice? Con dinero y sin dinero Hace siempre, Paul Hace siempre lo que quiere Y mi palabra es la ley No tengo trono Pero sí tiene a su reina Alicia, claro Y nadie Nadie que nos comprenda, Paul Pero sigue siendo el rey Échale los aplausos Arriba, arriba Los aplausos Paul Alexander Y salud, salud Con el cumpleañero Salud, salud Con esa gente Vamos ahí Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Era nadar Vamos a nadar, pues, Paulito Claro que sí, mi querido Paita, échale Después sí me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Sino al contrario Hay que saber Y hacemos la suya universal Dice Con dinero y sin dinero Hacemos siempre, Paul Hace siempre lo que quiere, Paulito Y mi palabra es la ley No tengo trono Pero tú tienes a tu reina Alicia, claro Y nadie Nadie que nos comprenda Pero sigue siendo el rey Hoy, mañana Y siempre Listo ¿Se acabó? Apagamos las luces Por supuesto que sí Sigue siendo el rey Mi querido amigo Paul Alexander El rey de los mares Ay, ay, ay Esa gente pescadora Esa gente que da toda la vida Por la familia Claro que sí Así como el que eres tú Por supuesto Así que, bueno Imagino que te vas a estar con los muchachos Me dicen por ahí que estás trabajando Estás en el mar Así que Muchísimas felicidades mi hermano Y si estás con los amigos por ahí Salud, salud Algo cortito por tu cumpleaños Algo cortito por el día de tu santo Este día que Dios te regala Para que sigas disfrutando El cariño y el amor De todas las personas Que te quieren De los amigos Y en especial de la esposa Y de tus hijos Así que muchísimas felicidades Y vas a escuchar este corito Y vas a escuchar este corito Que te hemos preparado Véngale Que se escuche la palma Pa, pa, pa Así que este es para ti Pablo Alexander Venga Felicidades 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 Que tengas dicha Y toditita la vida Venimos todos hasta aquí Para desearte lo mejor Para abrazarte con amor Y saludarte con fervor Recibe nuestra admiración En esta ofrenda musical Que lleva todo el corazón En un cantar Felicidades Claro Y salud, salud Con el cumpleañero Y felicidades Pa, pa, pa Pa, pa Felicidades Felicidades Que tengas dicha Toditita la vida Claro Y hacemos fuerte, fuerte Tres horas Con el cumpleañero Y je Ra Jeje Ra Jeje Ra Échale Claro que sí Mucha felicidad Paolito Y que vengan Muchísimos años más Y yo más del contrario Quisiera ponerme así Un poquito romántico Quisiera ponerme un poquito Sentimental pues Para hacerte una Lindísima canción De parte De parte de tu señora esposa Que te ama Que te adora Y por supuesto De parte de tus hijos Esta lindísima canción De parte de tus hijos Ronaldo Katie Danais Einer Esta es una canción Muy bonita Que espero que te guste Mi querido amigo Así que Feliz cumpleaños Paol Alexander De parte de tus hijos Y si no has escuchado Esta canción No importa Escucha la letra Que es de parte De tus hijos Agradeciéndote Por ser su papá Escúchalo Paúl Le hice esta canción A mi papá A ese gran señor Que por amor Me regaló Su sangre y apellido Al que me dio el honor De ser su hijo A él le cantó A mi viejo querido A mi viejo querido Lleno de espina Lleno de espinas Lleno de espinas Tomado de mi mano Conmigo camina Le hice esta canción ¿A quién me dio la vida? Vengan los aplausos Claro que sí Para el gran hombre Gran amigo Gran esposo Gran papá Feliz cumpleaños Paúl Alexander Mi querido Paita De parte de tus hijos Que te adoran Te mandan un fuerte abrazo Y un beso enorme Para ti Paúlito Venga Dice Le hice esta canción A mi papá A ese gran señor Que un día se irá Y aún está en tu Allá en el infinito Estará conmigo A él le canto Al mejor amigo Sus huellas Ni el tiempo Marechita Serán la fuente Que siempre brilla Ríe conmigo Si hay alegría Sí, pero sus ojos Se ponen tristes Con estas penas Del alma mía Le hice esta canción ¿A quién me dio La vida? ¿A quién me dio La vida? Tenga los aplazos Claro que sí Y de parte de los hijos Y de parte de tu esposa Alicia Pues que Dios te regale Muchos años más de vida Para que sigan cumpliendo Tus más anhelados Profundos y sinceros deseos Paulito Éxitos en todos los aspectos De tu vida En lo laboral Familiar amoroso Mical dice para ti Hoy y mañana Y siempre que Dios Sigue llenando el corazoncito Tuyo y de paz Armonía Amor El corazón tuyo Y es de la familia Que te quiere Muchísimas gracias Cristian Moreno Mariancho el Moreno Buenos días Buenas tardes Buenas noches Ya nos vemos ¡Aplausos! Gracias por ver el video